Los dichos y los refranes muy mexicanos son ciertos y valederos, por eso cuídense en las bonitas cuando oiga esto que dice la tragedia de Rosita. A las orillas del río lavaba ropa rosita, el tabacón el actío marchitaba en su cañita, de todo aquel caserío que ella era la más bonita. Los campesinos gritaban cuando la veían venir, y su amor se disfrutaban por ella, podían morir, todos ellos adoraban aquella rosa de abril. El tiempo así transcurrían cuando renacen las rosas, pero aquel trágico día cambiaron mucho las cosas, la tragedia es compañía. De las mujeres hermosas. ¡Aquel día amaneció! Nublado en el firmamento. Rosita al río bajó llevando su cargamento, un hombre se le acercó trayendo un mal pensamiento. Rosita al río bajó llevando su cargamento, un hombre se le acercó trayendo un mal pensamiento. Rosita del alma mía le decía que el ranchero, como esperaba este día pa' decirte que te quiero, ¡Ahora tienes que ser mío! ¡Ahora tienes que ser mío! ¡O en el intento me muero! Debajo de aquel encino en ese lugar creció, ¡Aquel torvo campesino! Que Rosita se burló, luego la echó al remolino. Se rió, se la llevó. Con la nueva propuesta musical de los Intocables del Norte, en la voz de Pancho y Chalío, ahí escuchamos la tragedia de Rosita. ¡Y continuamos!